... ... ... ... ... ... ... ... ... 58ª edición del Mercado de Navidad, ese mercado que se celebra el jueves anterior al propio día de Navidad, a la Nochebuena, este año normalmente ya saben que nos tienen acostumbrados a vivirlo en la Plaza España, pero es que este año como han ampliado los puestos, 14 más, de hecho que conforman los 138 de la totalidad de este Mercado de Navidad, se han situado aquí en la calle, mejor dicho, de Tacari Aguirre, así que claro, no caben todos concentrados en la Plaza España hacia donde nos dirigimos, porque en esta calle han ubicado, como vamos a ver enseguida, algunos de los que tienen que ver más con la artesanía, dentro está, pues ya saben, el olor a talo, a sidra, a queso, a todos los productos a la vez y de diferentes zonas que vienen a visitarnos allá en la Plaza de Navidad, están todos dentro, pero aquí ya ven música, tripitiza, la banda de salinas también que suena por ahí, que nos van a acompañar durante toda la jornada de hoy, y puestos de artesanía entre los que nos vamos a colar. ¡Gracias! Como les decía, en esta calle, concentrada parte de la artesanía, bollería en plata, cestería, botas de vino, cerámica, te vemos aquí, un puesto de artesanía, muy buenas. ¿Cómo es tu nombre? Mariana. Mariana, te veo todavía puliendo alguna cosilla más, ¿no? O sea, va... ¿No vas a parar? Sí, porque yo soy artesana, lo hago yo, entonces estos ratos aprovecho para hacer los nudos de los cordones, para hacerlo en el taller. Te escuchaba que no tienes un sitio, una tienda física, ¿no? Es que tengo un taller, y ahí doy clases, en la calle San Prudencio, número 27, vamos a aprovechar. Pero claro, tienda no tengo, entonces la gente que va allí es porque me conoce o me ha visto en una feria, y yo vendo por ferias. Y aquí en esta feria, en este mercado de Navidad, estás en la plaza, aquí en la calle Lendaken Aguirre, pues vendiendo las cositas que salen de tus propias manos, ¿no? Como dices, cuéntanos lo que podemos encontrar. Me ha llamado la atención en Cerámica, en Celedón, aquí, este muchachote vitoriánico. Que también lo tienen en la oficina de turismo, que se lo hago yo a ellos. Ajá. Las Nescas, Odancharis, el Olenchero, que... Míralo, aquí. Ah, además es una campanita. Ah, vale, vale. Sí, me gusta mucho. Para llamarlo, para que venga el 24 a la noche a traerla. Luego hago colgantes, bueno, esto es lo que llevo a las ferias. Luego, si a alguien quiere algo, le gusta mi estilo, quiere otra cosa, se la hago. Claro. Pero lo que se vende es esto. Ajá. Pendientes, también pedrecitas para eso, portabelas. Claro, para que sean cosas fáciles de vender y de comprar ahora. Detallitos, ¿no? Ajá, sí, luego estos cuencos que son... El esmalte es especial para alimentación, es por los vinagres. Como ahora se usa muchas salsas, todos los esmaltes no son propicios para poner... Claro, porque algunos pueden tener algún elemento tóxico, lo que sea. Y lo que utilizas para hacerlos... Mira, y luego esos son fruteros, esos... Les pongo agujeros justamente... ¿Que respiren? No, para que la gente no lo use de ensaladera. Esos esmaltes son fórmulas mías, pero por la materia prima que tiene, no se aconseja por el vinagre. Ah. El problema es los ácidos. Bien, y con esos agujeros así evitas que haya problemas. Sí, no los usan para vinagre. Y aquí yo, esas piezas que tienen diferentes agujeritos, ¿qué son? Yo hago agujeros para vender esto como jabonera. Ah, para que... Sí. Le pone... Y así el agua no va deshaciendo el jabón. Y no se hace un barrillo. Ah, o sea, tú, yo creo que vas viendo un poco de la necesidad va surgiendo en tu cabeza las diferentes creaciones, ¿no? Pues sí, tú, al final, del día a día ves una serie de cosas y yo lo puedo hacer, pues lo hago. Y si lo puedo vender, mucho mejor. Bueno, pues que se dé bien la venta. Vale. Y feliz Navidad, ¿eh? Vale, Ágiles. Eso hace todo, claro. Lo mismo para vosotras aquí. Vale. Vale, Ágiles. Y si queréis algo, ya sabes, ¿eh? Sí. Ah, vais. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Y para comer hoy mismo o para guardarla para Navidad? Para hoy, para hoy, que he puesto alubias. Ya tienes tú pensado el menú. Hay que comerla hoy o mañana. ¿Y se les vende al mercado de Navidad? Desde que dejé de trabajar me jubilaron. Claro, porque eso decía yo, pero qué de gente para ser un día laborable. Pero bueno, entre la gente jubilada y desgraciadamente los que no tienen trabajo, por lo menos les viene bien para tener libre para venir hoy aquí. Y como vemos, mucha gente aquí agolpada en la Plaza España por esta calle también. Sí, dicen que hay puestos por aquí también, ¿no? Sí, porque la calle de la calle Aguirre han puesto los de artesanía. Aquí es más un poco eso, la gastronomía, ¿no? Puedes probar queso, un poquito de paté, un poco de chorizón. Muy bien, pero al final le habéis echado el ojo a la morcilla y habéis hecho esto, nos íbamos, ¿no? Sí. Bueno, muy bien, oye. Queso, pinchito de queso, chacolí, hemos tomado... Vamos a ver si tenemos suerte y también podemos catar alguna cosilla. A pasar buenas fiestas. Igualmente, plá, la voz. Estamos aquí en el puesto de rosquillas y demás, de postería artesana, y creo que estamos con la más chiqui de todo el puesto, de todo este gremio, ¿no? Sí, está aprendiendo ya la labor para dentro de unos añitos. Claro, su primera navidad, me temo, ¿no? La de Arai. La primera navidad y casi, casi el primer día que viene de feria, aprendiendo ya. ¿Y dos mesecitos tiene? Dos mesecitos, dos. Mira, qué pequeñita, aquí está, ¿eh? Está muy atenta, ¿eh? Ella, a ver si lo está haciendo bien, no sé, la etá, el tío, porque esto es un negocio familiar, imagino. Sí, son el tío, el primo, todos aprendiendo aquí. Todos aquí colaborando y, claro, ya la ha hecho dentro de unos años y ha echado una mano, de momento ella disfrutando del ambiente de la vida y yo con la ama, ¿no? Claro, la ama ahora que está unos mesecitos de tranquilidad. Pues nada, venimos de visita y que vaya aprendiendo. Bueno, mucha gente, ¿eh? Que se acerca aquí al puesto familiar en el que encontramos, veo y huelo sobre todo, las rosquillas. ¿Y qué más cositas? Pues mira, tenemos rosquilla, coquitos, tenemos badalenas, pastel vasco riquísimo, tarta de queso, torta de chicharrones, un montón de cosas ricas, ricas. ¿Y eso? ¿De Pañeco viene, no? Sí, de Pallavia, de Vizcaya. Ah, desde Vizcaya, porque eso, hay gente, tenemos aquí un producto a la vez, de Caino, de Pujano, de todo, de todas las partes que se acercan a este mercado de Navidad. Bueno, pues nada, que vaya bien y que pase la mejor Navidad, esta primera, que ya se ha quitado el chupete para que le veamos, eso es el mayor esplendor, ¿eh? Ahí está, muy guapa. Vale, gracias, Chariona. Vale, es que te casco. Aragaco, chacoliña, de Delica, que hay un puesto de chacolí de Álava, ¿lo está probando usted ya? Aproveche, bueno, y también un poco de queso. Sí, sí, pues. ¿Cómo está este chacolí árabe? Estupendo. Está bien, ¿no? Está muy bueno este, además. Además, hace una temperatura ahora este de diciembre, que nos está acompañando, la verdad que se está bien aquí. Esto es invierno, esto es verano. Un poco de chacolí para refrescar. Exactamente. Y el quesito también. También, también. Marida bien, ¿no? El asunto. Bien. Ahora, el queso no sé dónde será, si será de aburrido también por ahí o dónde será, no sé. Bueno, preguntamos aquí en el puesto de chacolí. Preguntarla ahí, a ver. Ah, vamos a ver dónde traen el queso. Gracias y que aproveche. Hola, buenas. Tenemos aquí a la abaco chacolíña, ¿verdad? Sí. Y quesito también. ¿El queso de dónde viene? Somos una bodega de Délica. Ajá. ¿Y el queso también viene de la zona de por ahí? No, bueno, los quesos suelen coger a los queseros que estamos en la feria, sí. Para maridarlo, ¿no? Para aprovechar el chacolí con un buen queso. Producto de la zona, sí. Y este chacolí, Amecha, eso, es el, este sueño a la vez, ¿verdad? De un chacolí de Délica, de la zona de Álava. Sí, eso es, Amecha, pero en este caso Amecha es, viene de un árbol. Eso es, porque Amecha sueños con ese. Ese, sí. Y era un poco por un homenaje a la historia de nuestra casa, de nuestra zona. ¿Y qué tal? ¿Cómo es la acogida de la gente aquí en el mercado de Navidad de Vitoria, de este chacolí? Muy buena, muy buena. La verdad es que estoy muy contenta. Todos los años, sí, sí, se llevan para Navidad, para regalar. ¿En qué momento de estas fechas que se adecinan es bueno brindar con un chacolí? ¿Para qué momento del día sería bueno sacar una botella de chacolí? Pues bueno, hoy día los chacolíes que se hacen ya están también elaborados y tienen tanta potencia y estructura, cuerpo, que todos los momentos, vamos, tanto por la mañana en la comida, como ahora en las cenas de Navidad, en los entrantes, con los pescados que también se consumen mucho. Es un buen momento para desporcharlo, ¿no? Sí, sí. Muy bien, pues nada, a seguir con la venta y a ver qué tal se nos da. Vamos a disfrutar de este chacolí de la tierra. Vale, pues muchas gracias. 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 Alumni y disfrutarlo y disfrutarlo y también aprovechar estas fechas para que tengamos en cuenta que lo más importante son las personas de nuestro entorno, la familia y en ese sentido pues deseará a todo el mundo feliz navidad y próspero año. Igualmente para ti que te recuperes sobre todo. Y me imagino que la gente te dirá eso, ¿no? Por la calle, te paran, te metes aquí entre los ciudadanos, ¿qué te comentan? ¿Se sorprenden de verte aquí comprando? No, ¿qué te llega? Lo que piden es una plaza más grande para el próximo año, porque dicen que apenas hay espacio para poder andar. ¿Y eso que habéis ampliado la zona del Endacare? Sí, ha ampliado, pero bueno, también es una cita que es un éxito. Es una cita, como digo, ineludible para todo Agastéis y para mucha gente que viene del territorio histórico. Y por lo tanto, pues a mí también me gusta que pueda haber tanta gente. Bueno, pues la gente, eso, aunque haya que apretarse un poco, pues nada, es buena época para ello. Para achucharnos, que es enseguida Navidad y encima es un lacer frío, pues es mejor momento para achucharnos. Y para además cuscusear y comprar alguna cosilla. Seguimos dando un paseo, gracias Gorka, y lo he dicho, a recuperarse y felices fiestas. Lo mismo, disfrutad. Venga, aburro. Soy de Lezama y no estoy en la rama. O de Enero a Diciembre, gustame siempre. Ya ven, o sea, en este puesto, aparte de tener un producto que da gloria verlo, estos tomates o tomatas que vemos aquí, que dan ganas de coger uno, echar un poco sal y directamente para la boca. Encima son creativos a la hora de escribir el producto. Vemos esos ajos, aquí veíamos los tomates, pimientos, de todo. De todo tenemos este puesto de Orialda, que no sé de dónde vendrán, pero bueno, se lo pregunto. En breve vemos ahí a los caseros vendiendo producto de la tierra, perfectamente ataviados. Nos trasladamos directamente a un caserío, ahí con ese trampantojo que tienen detrás, con chorizos y ajos, pimientos, chorizos colgando detrás de ellos. Igual le pregunto desde aquí a ver de dónde vienen. Perdona, ¿de dónde venís? Se lo está pensando, se estará pensando una respuesta creativa, aparte que está cobrando, claro. Vamos a ver si ya, como las cosas por orden, a ver si nos va a cobrar más de lo que era. Perdona, que te he interrumpido la cuenta, ¿de dónde venís? De Vizcaya. De Vizcaya, muy bien, bien, bien. ¿Qué tal la venta? No, nunca vaya peor, y de Vizcaya, no tan bien como vosotros. Bueno, muchas gracias. Pues nada, que vaya bien. Muy creativo te veo en los carteles, está muy bien esto, ¿eh? Si tendría tiempo, se atendería mejor. No, está bien que no tengas, tú a lo tuyo, muchas gracias. Claro que sí, dice en un perfecto Vizcaya. Si tendría tiempo, ya os atendería. Lo suyo es que atienda a los vitorianos que nos hayan acercado aquí hasta su puesto para comprar. Yo sigo leyendo, me dicen, ni pico ni canto, solo en canto. Cuatro docenas, cinco euros. Y otro que viene de Lezama, de Lezama vengo porque en la mata no me entretengo, ese debe ser el tomate, igual si le has desviado. O puede ser también el pimiento, en fin. Bueno, muchas cosas, muchas cosas. Y con muy buena pinta. Gracias. 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 Perdona, mientras te la prepara, que veo que le has llamado. Bueno, de asa de cántaro. ¿Así se llama esta berza o qué es? Por lo menos en La Rioja sí. Oye, en Navarra se llama eso, es una berza que es, la gente que la conoce es la mejor berza que hay. Es la que más gusta, la más suave. Es un tamaño que nos gasta. Asa de cántaro, sí. Asa de cántaro, mira, ahí es nada. Y te llevas la última de hoy, o para el próximo día tendréis más, pero hoy es la que queda, la de exposición que parecía, ¿eh? Te la llevas, ¿cómo la vas a cocinar? Pues nada, cocidita, luego unos ajitos, con un poquito de jamón y... Sí, a mí me han dicho que la berza en Alaba era un manjar, o sea, lo que se tomaba peculiarmente aquí en las fiestas de Navidad. O con legumbre, lo que tú te apeteñabas. Lo que le echas un poco de inventiva. Exactamente. Pero vas a llevar eso en esa caja, con el resto de verduras que ya te ha puesto. Sí, sí. Ya conoces su producto, ¿no? Sí, sí. Veo que había ahí una relación como que... Sí, de repetir todos los años. A ver, sí. Colaboración ciudadana para que no se caiga el verbo. Sí, te llevas calidad, entonces ya sabes. Cuando sales contenta con el producto, pues vuelves. Está muy bien, ¿cómo se llama usted? Mari Carmen. Mari Carmen, pues a disfrutar de todas esas viernes. Felices días. Gracias, Agur. Gracias. 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 Gracias.